Hola, ¿qué tal? A todas, a todos, ¿cómo están? De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, rindieron informe los presidentes y presidentas municipales en el Estado de México. Tenían los primeros cinco días hábiles de acuerdo a esta normatividad. Y lo hicieron, pues, de acuerdo a su propio estilo. Hubo quien hizo solamente una sesión de cabildo, hubo quien esta sesión de cabildo la convirtió en un evento político y hubo quien hizo primero la sesión y después un acto político masivo para informar a la población sobre cuáles son los avances. Es importante reflexionar sobre los informes particularmente de Morena. Primero porque es el partido más importante de nuestro país, pero también porque es el partido que gobierna más municipios en el Estado de México. ¿Qué ocurrió con estos informes y qué es lo que tienen que decirle las y los presidentes municipales a la población en el Estado de México? Tenemos casos como el Nicolás Romero, por ejemplo, el presidente Armando Navarrete, que entregó muy buenas cuentas, que incluso es uno de los gobiernos más innovadores, tiene un carril reversible, único, no solo en el Estado de México, sino en todo el país, de manera automatizada. O el caso de los ahorros en los Reyes La Paz, respecto a la nómina anterior, más de 80 millones que dejaron de utilizarse para pagar a los trabajadores, que en realidad eran operadores políticos en administraciones anteriores. El común denominador del inicio de todos los gobiernos fue que les entregaron administraciones en ruinas, prácticamente en bancarrota. Eso no debe ser pretexto y debe haber una equilibrada entrega de información a la población. Y también se tiene que hacer esta entrega de información con datos duros. No se puede solo llegar a una plaza pública y dar un discurso y decir que todo va a estar mejor, que poco a poco va a ir cambiando la realidad. Se hizo una campaña en la que se fueron prometiendo cosas en concreto y tendrá que haber un contraste entre la propuesta de campaña y los resultados de manera concreta. Nadie se puede salvar de este ejercicio de rendición de cuentas. Por supuesto, habrá los comentarios malintencionados de los malquerientes, del PRI, del PAN, del PRD, que nos van a decir cómo se debe administrar un municipio, como si ellos lo hubieran hecho muy bien durante más de 70 años. Más allá de eso, de manera objetiva, se tendrá que hacer un análisis profundo de cómo hemos avanzado en estos municipios, en el Estado de México y también en el resto del país. En el caso de Morena, también tendrá que enfrentar de manera distinta su relación con el gobierno del Estado. Hace poco también se rindió el informe del gobernador Alfredo del Mazo y creo que el gobierno del Estado sigue siendo un gran estorbo para la gestión en los municipios. Quizá haya muchos municipios que hayan avanzado más que el propio gobierno del Estado de México. Haremos una comparativa de estos documentos. Muchas gracias a todas y a todos.